Exactamente, decíamos que el gobernador está entregando en este momento tablets allí en el Club Sarmiento sobre la Avenida Alvear. Allí está nuestro compañero Darío Costa, quien ya saludamos. ¿Qué te parece, Nati? Exactamente, Darío. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Gracias, chicos. Ahí en el estudio de Norte Grande Federal. Bueno, nosotros estamos en la cancha de hockey, acá del Club Atlético Sarmiento sobre la Avenida Alvear, porque se están haciendo entregas de las tablets por parte de Enacom, y esto genera la conectividad absoluta y el federalismo aquí en este caso en la provincia del Chaco. Pero también de acá van a ir a otro lugar. Pero para esas cosas estamos, para que nos cuente sobre esto, con el vicepresidente justamente de Enacom, Gustavo López. Bienvenido antes que nada a la provincia del Chaco. Bueno, la alegría de la gente se ve y es increíble, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, sí, la verdad que sí. La gente está muy contenta. Nosotros estamos muy contentos. Estamos cumpliendo con un sueño y que tiene que ver con garantizar un derecho, el derecho a la conectividad. Estamos trabajando muy fuerte con todos los gobernadores, llevando fibra óptica, acá en el Chaco hay varios programas que estamos ejecutando, pero además de llevar la fibra óptica, para los que menos tienen, le damos el dispositivo tecnológico. En este caso, la tablet. Hemos entregado casi 140.000 este año en todas las provincias de la Argentina. Esta es la segunda entrega en el Chaco y el año que viene vamos a hacer una nueva entrega de otra vez 140.000 tablets en todo el país. Así que estamos cumpliendo con el derecho humano a la conectividad. Bueno, por otro lado, se sigue en el interior, y esto también lo decíamos recién, demuestra lo que es el federalismo dentro del gobierno nacional. Sí, sí, absolutamente. Mañana vamos a Colonia Pastoril, en Villa Ángela, comunidad aborigen, que va a recibir más de 200 tablets. Pero además estuvimos en todos lados. Digo, el día 7 estamos en Jujuy, yo estuve en Salta, estamos en Avellaneda, en Almirante Brown, es decir, recorremos el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, recorremos cada una de las provincias, de norte a sur, de esto a este, así que es un programa federal, y el objetivo es llevar la conectividad a todos lados. Bueno, ¿cómo accede el beneficiario a esta tablet? Se puede anotar vía Enacom, o se puede anotar vía cada una de las gobernaciones, porque son ellos las que nos piden o nos establecen un mecanismo, en general provincias, y en la provincia de Buenos Aires, por el tamaño de los municipios, a través de los municipios. Pero, si no, en el Enacom directamente. Acá lo hicimos a través de distintos sectores sociales, ONGs o fundaciones, y bueno, cumplimos esa etapa. Bueno, muchas gracias, bienvenido y felicitaciones, porque esto es una etapa, pero esto va a seguir. Esto sigue, exactamente. Digo, la conectividad vino para quedarse, yo hoy decía, el presidente de la Nación la declaró servicio público esencial, así que con ese objetivo llevamos conectividad, ahora el 22 de diciembre estamos aprobando el proyecto del impenetrable, para que llegue la conectividad de fibra óptica al impenetrable, y entregando tablets, así que gracias. Reitiramos, ¿cuántas se entregan hoy? 776. Así que, y en la segunda entrega, creo que estaremos por las 5.000 ya en la provincia, y el gobernador ya pidió 10.000 más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gustavo López, vicepresidente, entonces, de Enacom, aquí en la ciudad de Resistencia, de acá, lo dijo, se va para Villa Ángela, así que más tablets para todo el interior de la provincia del Chaco. Nosotros volvemos a ustedes ahí en el estudio, y vamos a seguir con la información, aquí justamente desde las calles de la ciudad de Resistencia. Gracias Darío, allí desde el Club Sarmiento, en la cancha de hockey, he pegado al Estadio Centenario, allí está la entrega de estas 700 tablets, del plan Conectando con Vos, mañana van a Villa Ángela, con el pastorito. Exactamente. Mucha gente. Una gran recorrida, y bueno, como lo decía Gustavo, van a seguir recorriendo y atravesando cada uno, conectando, mejor dicho, a cada una de las provincias del interior de nuestro país, que es un trabajo que se tendría que haber hecho ya hace muchísimo tiempo. Exactamente, porque no solo tiene que llegar las tablets a las localidades, sino también internet, porque sin internet tampoco sirven muchas las tablets, entonces hay que hacer un trabajo allí de conectividad importante, desde el interior o desde Resistencia de la capital hacia el interior de la provincia del Chaco, así que bienvenido sea.